En sintonía con toda la mejor energía del universo, ahora voy a dar el gran horóscopo poderoso semanal para el signo del hogar, de la familia, del placer, del disfrute, signo del elemento tierra Tauro. Y ya saben que si ustedes quieren tener y ampliar esta grandiosa consulta vas a entrar en esta página web www.maestrodeldestino.com allí puedes escribir tu teléfono que te estaremos llamando a tu móvil para que puedas realmente tener todas las indicaciones, los pasos y hacerte la consulta de tu vida. Si pasas por un problema, una angustia, si quieres tener respuestas, las 24 horas he seleccionado el mejor grupo de expertos exclusivamente para ti. Tu señal cósmica te sale el arcano del renacer. Está en un periodo, escúchame bien signo de Tauro, en donde has pasado momentos difíciles. Hay tres circunstancias, tres etapas, tres ciclos en donde ahora llegó el momento de un nuevo renacimiento, de una nueva apertura, de dársele el lugar, de dársele el escenario y estar con las personas que realmente deben disfrutar tu mundo y tu vida. Por eso, el gran color para ti signo de Tauro, en este momento es el color rojo, color que conecta la energía yang, que te da la posibilidad de una nueva apertura, de un cambio, de un ciclo y sobre todo de llenarte de esa fuerza de voluntad que tanto requieres en este instante para salir de esa sombra, de esa depresión o de esa angustia que puedes estar teniendo. Los tres números de poder, quiero que lo anotes signo de Tauro, tienes el número 03, el 12 y el 303. En esas diez señales del tarot, en la parte del dinero, debes colocarle fuerza y energía a cierto proyecto, empleo o trabajo. Veo en estas cartas que no puedes seguir allí desde esa energía pesimista, de angustia. Veo en estas cartas que hay una nueva oportunidad, veo plenitud y sobre todo el ser agradecido en este instante y en este momento. Evolución, crecimiento, ascenso, hay una nueva oportunidad que el universo te da. Debes comenzar allí a conectar un mapa, de hacer un plan, una estrategia. No puedes estar allí desde la preocupación, recuerda, el mundo está cambiando, hay mucho ruido, hay mucho movimiento y que esto no sea la tranca o el límite para no hacer realidad tu mayor sueño. Veo que en la parte del amor, los que tienen pareja, hay una excelente posibilidad, hay un cambio, hay una conexión que va a ser clave en tu destino y en tu vida. Veo en estas cartas del tarot la posibilidad de algo especial que va a estar ocurriendo. Veo donde ahora eres tú el que tienes que tomar la responsabilidad, la conexión, el poder. Veo en estas cartas en donde no puedes seguir allí desde el miedo, todo lo contrario. Ahora eres tú el que realmente tienes que comenzar a trabajar con tu pareja, que es lo que verdaderamente quieren. Pero en pareja, no es lo que diga tu pareja o lo que digas tú, no, tiene que ser en una conexión de comunicación perfecta. Los solteros deben tener mucho cuidado con quienes se están metiendo. En este periodo no me gustan las personas que estás conociendo, pueden estar abusando o jugando con tus sentimientos. En la salud deberías hacerte un chequeo, algo sucedió el año pasado o en el ayer de una circunstancia que marcó tu físico. Deberías chequearlo, hacerte cierto estudio, hacer un procedimiento médico para que puedas liberar cualquier energía de karma que puedas seguir arrastrando a raíz de ese acontecimiento. El gran consejo astral es que en este instante tú tienes que ser prudente, pero especialmente con tu verbo. Recuerda que tu palabra es profética, que de ti salgan cosas maravillosas, porque en la ley de la causa y el efecto, todo se crea en función de cómo se hable, cómo se exprese y de lo que se diga. Y después de este maravilloso consejo astral con todo el amor, quiero invitarlos, si ustedes quieren recibir allí la información del gran viaje sagrado que estoy organizando para el primero de marzo de 2018, escribe por WhatsApp a este número, más uno, indicativo aquí de los Estados Unidos, más uno, 786-930-9812. Vuelvo a repetir, más uno, 786-930-9812. Entonces que te estaremos enviando toda la información de este grandioso viaje que ya he realizado por todo el mundo con muchos grupos, pero ahora vuelvo a retomarlos desde un nuevo cambio. Esto va a ser un viaje de lujo, un viaje donde 33 personas como número cabalístico quiero llevarlos al ombligo, al centro del planeta, para que puedan evolucionar desde el punto de vista espiritual, motivacional, para reencontrarse en la fe y para que hagan un cambio de vida en estos momentos donde hay mucho ruido en el mundo. Escribe por WhatsApp a este número también a aquellas personas que están interesados en hacer consultas con su maestro de luz. Que desde mi amor, sea en Miami, sea en Ciudad de México, también vía Skype o por FaceTime, puedo también estarte consultando. Con todo el amor, ahora yo quiero que te conectes conmigo para decir la afirmación de este grandioso día para esta semana. Dice así, soy la fuente de energía y de prosperidad ilimitada, soy la fuente de energía y de prosperidad ilimitada. Cuando nosotros sentimos esa semilla que la energía universal depositó en nuestro ser, en esta vida y en este destino, pues comenzamos a co-crear esa grandiosa realidad. Quiero agradecer a todos mis patrocinantes que hacen posible que este canal sea de luz, de belleza, de amor, entre ellos American Bucket Flories, una gran floristería aquí en el Doral, en la ciudad de Miami, que me da estos hermosísimos arreglos florales. También Ali Estetic, un gran spa donde me hacen mis tratamientos de cara, mantienen mi cuerpo al día. Y Ariel López, el estilista estrella aquí en Miami, donde en su maravilloso estudio en Strength Heartstein, él está allí con su equipo dando el mejor servicio. Quiero agradecer a todas las personas que comentan estos videos, que se suscriban y que compartan todos estos videos con sus amados, con sus seres queridos, también con amigos y familiares, porque cada día somos más los que sumamos en este grandioso canal. Les dejo mis redes sociales para estar en conexión y reciban mi bendición, porque siempre estaré apoyándolos en sus mayores sueños. Gracias. 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 Gracias.